Continuemos con lo que nos importa, los negocios. Vamos a probar esta belleza. Yo me gané ese honor hace rato, nene. Papi, te llegó tu día de la suerte. Abre la boquita. Ey, ¿te la vas a comer o necesitas que te ayude? ¿Qué vamos a hacer? La boquita. Buen viaje, nene. Señores, el XY4 es una droga que convierte hombres en dioses. Y los dioses son a prueba de balas. Y los dioses son a prueba de balas. Y los dioses son a prueba de balas. ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! Gracias.